Saludos de paz y bien. Agradecer a Dios por las oportunidades que se están presentando y orgullosa de ir cumpliendo con cada una. Prevenir es salud. La misión de tener esta secuencia tu pies vale en oro es informar para prevenir y dar solución a los problemas que se presentan. En esta oportunidad contamos con la participación del centro de diabetes y obesidad el cual tiene un equipo multidisciplinario de salud preparado para cada caso. Hoy estamos con la participación del doctor Miguel Guillén y el doctor Julio Viscardo de la especialidad de rehabilitación. Asimismo hablaremos sobre atención podológica desde el recién nacido. Muy buenos días, estamos acá en el centro de diabetes y obesidad y en esta vez vamos a presentar a nuestro amigo y colega el doctor Viscardo quien es especialista en medicina física y rehabilitación. Un saludo cordial a la gente de todo el cono norte. Soy el doctor Julio Viscardo, médico egresado de la Universidad Nacional de San Marcos con todas las especialidades y muy contento de estar al lado de un agamigo que es el doctor Guillén en este centro de diabetes y obesidad. Muy bien, Julio, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Como les mencionaba en un capítulo previo, la diabetes abarca una serie de problemas que no solamente incluye daño de retina, liñón, vasos o nervios, también incluye algunos problemas osteoarticulares. Es bastante prevalente entre las personas que tienen obesidad, sobrepeso, afección de columna, afecciones cervicales, afecciones osteoarticulares y eso es una patología que no ha sido muy bien abordada de forma integral, asociada a patologías como la obesidad, ¿no? Tu pregunta es muy interesante y me hace recordar a cuando se creó el centro y tú me manifestabas tu preocupación por las terapias que tú muchas veces enviabas a los pacientes y veías que eran muy impersonales, que eran muy poco el tiempo, que no cumplían con el tratamiento y tus pacientes llegaban a los satisfechos. Exacto. Y ante eso fue que creamos el servicio de rehabilitación en la Academia Clínica de Diabetes y Obesidad con el objetivo de hacer un tratamiento integral personalizado, en la cual el fin principal es la rehabilitación del paciente enviado a los servicios. Exacto. Nosotros tenemos que recordar que una de las principales complicaciones de diabetes es el sistema cardiovascular. Dentro de ello tenemos, además de infartos coronarios, infartos del corazón, infartos cerebrales. Los infartos cerebrales, como bien sabemos, dejan secuelas motores, dejan secuelas sensitivas y obviamente necesitamos una rehabilitación posterior al desarrollo de este veneno. Y es sumamente importante, además de problemas osteoarticulares, musculares, la rehabilitación neuronal porque sabemos que mientras más temprano se inicia terapia de rehabilitación, mejor probabilidades tenemos de recuperar cierta disfunción que se haya generado con el desarrollo de estos problemas. Y ahí es donde la rehabilitación demuestra su gran valía porque muchos piensan que la rehabilitación es la parte final del tratamiento, es la parte muy fundamental, coagulante al tratamiento. En un paciente diabético que inicia un tratamiento farmacológico o muchas veces con sobrepeso y no le agrega actividad física controlada, medicada, supervisada, probablemente ese tratamiento no sea muy efectivo. Es por eso que la rehabilitación es de primera importancia para mejorar la capacidad física de los pacientes. Ahora, es verdad, la obesidad produce muchos problemas de tipos muscularesqueléticos, entre las principales, los cuadros de dolor postural, dolor de columna vertebracia, viscaje, lumbalgia, dorsalgia, que muchas veces con un tratamiento adecuado en rehabilitación podemos evitar el uso o el sobreuso de fármacos. Exacto. Y que son muy dañinos que son muy dañinos para los otros órganos, como son a nivel del estómago, a nivel del riñón. Exacto. Y es que lo sabes, ¿no? Exacto. Cuando nosotros tratamos obviamente pacientes con diabetes, generalmente son pacientes polimedicados. O sea, eso significa que usan medicación para la presión, usan medicación para la diabetes, usan medicación para el colesterol. Entonces, cuando tienen dolor, nosotros obviamente hay que iniciar una terapia para el dolor. Sin embargo, si damos solamente terapia para el dolor y no vamos de la mano con rehabilitación, probablemente sea un dolor que requiera terapia farmacológica por mucho tiempo. Los pacientes con diabetes de por sí ya tienen alto riesgo de hacer complicaciones, tanto gástricas por el tema de la polifarmacia que usan, pero también renales. Entonces, la mayoría de medicamentos que se usan para el dolor, cuando se usan de forma prolongada, pueden generar insuficiencia renal, pueden generar úlceras gástricas. Entonces, es sumamente importante que los pacientes que tienen dolor, y además tienen diabetes, tengan que tener una terapia de rehabilitación para que ese dolor no sea prolongado, o sea, se rehabilite, ese es el término adecuado. Y es más, aquí en el Centro de Diabetes y Obesidad, viendo esta necesidad, también aplicamos tratamientos de acupuntura médica. Exacto. Acupuntura médica netamente para el tratamiento del dolor, pero aplicado por un médico. Es muy importante el conocimiento anatómico y el químico de la enfermedad, pero también de los efectos del tratamiento de acupuntura. Exacto. Cualquier persona no médica que se entrena en un pequeño curso de acupuntura puede realizar este tratamiento porque va a ser un fracaso. Exacto. Entonces, lo que recomendamos es que tanto la acupuntura como cualquier otro procedimiento de rehabilitación tiene que ser asesorado, tiene que ser, digamos, indicado por un médico especialista en medicina física y rehabilitación. Y esa es la ventaja que tenemos aquí en el Centro de Diabetes y Obesidad, que todos los tratamientos son a cargo supervisados por un médico rehabilitador. Perfecto. Entonces, nuestros pacientes van a tener la certeza de que el tratamiento que le ofrecemos es el más efectivo. Perfecto. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Queremos que nos cuentes. También tienes otros servicios. Aparte de acupuntura, veo que tenemos... Contamos con los agentes físicos, el láser, el sonido, el magneto, la electroterapia. Contamos con un gimnasio. Tenemos un gimnasio equipado para mejorar la capacidad tanto anaeróbica como aeróbica de nuestros pacientes. Contamos con un servicio de masoterapia que es muy importante para las técnicas de relajación y los tratamientos de acupuntura. Y próximamente con el equipo de onda de choque que vamos a adquirir. Muy bien. Entonces, muchas gracias a Julio y esperemos que siga creciendo nuestro servicio de rehabilitación en el Centro y podamos seguir brindando a nuestros pacientes la mejor terapia de la zona. Muy bien. Muy bien, Julio. Entonces, cuéntanos cómo más o menos abordas un paciente con diabetes. Yo lo que he visto es que la principal queja de los pacientes que vienen y son atendidos en un centro de rehabilitación que no es nuestro es, primero le espera para conseguir un cupo y segundo es el tiempo que les brindan para cada terapia. Yo me imagino que no es lo mismo hacer una terapia física donde implica obviamente tiempo de dedicación a ese tipo de rehabilitación que una consulta médica. Probablemente tú, a diferencia de mí, tú tienes que borrar mucho más en el abordaje, en el manejo de un paciente con algún tipo de, digamos, deficiencia muscular, un problema de insuficiencia vascular, un problema neuropático, un problema de neumagias de tipo mecánico, problemas de hernias. No sé. Me imagino que el abordaje es un poco diferenciado. Claro, la evaluación médica en la especialidad es un poco distinta a lo que se nos ha venido formando en la medicina general. Es una evaluación enfocada netamente en la parte muscular. Entonces nosotros tenemos que encontrar qué músculos son los que están trabajando de manera inadecuada y hacen que el dolor se perpetúe. ¿Por qué? Porque hay pacientes, un ejemplo, te doy una lumbalgia, y si tienen el músculo cuadrado lumbar o una contractura, si tú tomas medicamentos, te va a calmar, pero ante cualquier movimiento, cagar peso, gancharte, como le pasa a muchos pacientes, va a regresar el dolor. ¿Por qué? Porque nunca trataste a ese músculo. Y si no le identificas en la valoración, tú vas a ir a la rehabilitación y vas a hacer una terapia que no va a tener efecto. Entonces la valoración médica toma un poco más de tiempo y la rehabilitación en sí toma más tiempo todavía. Incluso puede llegar a una hora de tratamiento de un paciente. A una hora que tomas con un paciente, vas a un centro medio de otra hora de terapia. Y es la deficiencia que encontramos en otros centros por terapia. Por eso a mí un poco a veces me causa un poco de molestia cuando los pacientes dicen no he mejorado con terapia. No han mejorado porque la terapia que recibieron no fue la necesidad. Y también hay que recalcar a nuestros pacientes que obviamente la terapia física es un proceso. O sea, no se va a rehabilitar en una sesión de terapia. Entonces nosotros también hemos visto esa deficiencia y también hemos desarrollado junto con Julio el desarrollo de paquetes que incluyen terapias, sesiones de 10 o 20 terapias, dependiendo de la patología a la cual nos vamos a tratar. Entonces es sumamente importante explicar al paciente que la terapia de rehabilitación es un proceso que toma tiempo. O sea, no es que entra a rehabilitación y se va a ir a la casa ya caminando y corriendo. Es como yo le digo a mis pacientes. Es como querer ir al gimnasio y conseguir una masa muscular adecuada que en un mes es bien difícil. Y esto va de la mano. Y esto también es importante cuando se creó el centro, es que tiene que ir de la mano en nutrición. Exacto. Un paciente que empieza un proceso de rehabilitación, ya sea para ganancia de masa muscular, para mejorar movilidad, para mejorar circulación, si no hace dos cambios de estilo de vida y de alimentación, probablemente también tengamos un fracaso en el tratamiento. Muy bien. Entonces también quiero que nos comentes un poco qué hacemos con los deportistas, ¿no? También me imagino que ves, porque tenemos ahí un gimnasio y también ves problemas osteoarticulares. Es interesante cómo el cambio de los hábitos también en el deporte produce inversiones, ¿no? Por ejemplo, a veces he escuchado del próstig, del entrenamiento funcional. Funcional, sí, que está de moda. Muchas veces los pacientes se someten a este tipo de entrenamiento como preparándose para un campeonato que nunca va a llegar. Entonces someten a los tendones, a los músculos, a un entrenamiento excesivo. ¿Y qué ocasionan? Las terminopatías y los decenios músculos esteléticos. Entonces nosotros hemos diseñado un programa para tratar de manejar este tipo de pacientes y también educarlos de la manera como se debe entrenar. Exacto. Lo que es sumamente importante, así sean personas jóvenes, con muy buen estado de salud, si es que no han tenido un entrenamiento previo en músculo, si inicia una sesión de un estrés al músculo muy intenso, lo que va a producir es que pueda generar algún tipo de lesión, ¿no? Exacto. Terminopatías, discopatías y afecciones también en músculos esqueléticos. Y en las crinológicas también. Y también. Que se someten a grandes entrenamientos acá. Y también vemos pacientes que van a los gimnasios y además les dan el cuento de que existen quemadores de grasa, aceleradores y que son obviamente productos que no están autorizados para su uso en ninguna persona. La Federación de Drogas y Alimentos no lo ha probado para su uso, ni en deportistas, ni en personas que quieren mejorar su performance físico o masa muscular. Vemos nosotros en el servicio de endocrinología que vienen pacientes que tienen a veces hasta desgarros musculares, porque además del estrés físico que les genera por la intensidad del ejercicio, les da una sustancia que a veces son preparados, incluso a veces de hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, que hacen aún más el desgaste del músculo y pueden terminar hasta en un desgarro. Estos pacientes que llegan a la emergencia con cuadros de taquicardia, con cuadros de problemas cardiovasculares, y también obviamente de forma ambulatoria el servicio de miocinio de rehabilitación, bastantes casos en los que pacientes que no han tenido la evaluación previa para iniciar un tipo de ejercicio, pueden tener alguna lesión. Es bastante alto el porcentaje de pacientes con ese tipo de tendinopatías. Pero también comentamos que aquí en el centro contamos con un equipo de bioimpedancia. Claro, claro. Es muy importante que un paciente antes de poder entrar al final se pudiera realizar una evaluación. Claro, claro. Como menciona Julio, la bioimpedancia es un método, es un equipo que nos permite ver cuál es la composición corporal del paciente. Y obviamente no es un equipo donde uno pone las manos y salen unos porcentajes ahí en la misma cinta donde uno hace el ejercicio y los tratamientos que dan valores muy inexactos. Entonces, el bioimpedanciómetro es un equipo que nos mide la composición corporal de forma adecuada. Es un equipo que se usa unos electrodos, se coloca en el cuerpo y nos da una tabla de resultados en la cual nos dice que el paciente tiene tanto por ciento de músculo, tiene tanto por ciento de grasa y tanto por ciento, digamos, de líquido. Entonces, esa parte me parece que es sumamente importante porque no es lo mismo. Y el diseño del programa de terapia varía. Exacto. Después de resultados. No es lo mismo que estés con una persona con un peso, digamos, de 80 kilos que tiene 40% de grasa a que una persona que ya viene haciendo deporte y tiene 80 kilos y tiene un 25% de grasa. Y sus objetivos serían mejores cuantificables. Exacto. Las metas son distintas. Si bien es cierto, nosotros usamos una escala para valorar sobrepeso, obesidad, que es el índice de masa corporal, sin embargo, hay algunas situaciones de las que ya no nos es muy útil. Y eso básicamente en personas que hacen deporte, en personas que tienen buena masa muscular, porque una persona, digamos, de un metro setenta y que pesa 80 kilos, por músculo no es lo mismo que una persona que mide unos setenta y pesa 80 kilos, pero por grasa. Y aquí en el Centro de Diabetes de Obesidad, y es lo que estoy contento de estar acá, es que podemos desarrollar no solo la enfermedad, sino también los anexos que producen enfermedad. Exacto. Y tenemos eso. Perfecto. Muy bien, entonces nuevamente invitamos a todos nuestros amigos del Distrito de los Olivos o de cualquier Distrito de Lima que nos puedan visitar a nuestro Centro de Diabetes de Obesidad, para que también tengan una evaluación con el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, donde van a tener un manejo bastante adecuado de sus problemas osteoarticulares, prevención de algunos tipos de lesiones que pueden darse en personas que deciden hacer, digamos, un entrenamiento intenso o alguna rutina de ejercicio, y nos pueden ubicar muy fácilmente en la Avenida Carlos Izaguirre, 552, a dos cuadras de la Municipalidad de los Olivos. Muy bien, Julio, muy agradecido por tu servicio acá en el Centro. Gracias siempre para el servicio. Y esperemos que sigamos difundiendo nuestro servicio a nivel de la población de Lima. Gracias. Hola amigos, el servicio de podología siempre estamos viendo la necesidad de prevenir antes de lamentar y tener una podología. con problemas en este momento hay una gran preocupación para prevenir desde el nacimiento de los niños. Actualmente, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, bueno, yo tengo la oportunidad de estar laborando en algunos días en la clínica Virgen del Rosario, que se encuentra en Madalena. como quiera que ahí hacen profilaxis para las personas que están en la clínica Virgen del Rosario, para prevenir en un pie plano, en un pie cabo, la excesiva sudoración que hay en los niños. También enseñarles cómo deben de cortar las uñas y una gran preocupación que yo hago mucha incidencia es de que he notado, por decir, cuando recién llegué a laborar en esta clínica, que los niños salían con zapatos de marca, modelos exclusivos, así como zapatillas también con determinadas marcas. Y las mamás se sentían muy orgullosas de ellos. Lamentablemente, cuando yo le hacía la observación ya a las mamás que estaban en la capacitación, me decían, sí, lo que pasa es que me han mandado un par de zapatillas del extranjero, porque saben que es el primer nieto, es el primer sobrino. Y cuando le decía que las implicancias que no eran muy buenos tener el uso de estos zapatos y zapatillas, porque él explicaba que el zapato se ha hecho como una medida de protección al pie, y que los niños recién nacidos, hasta que comienza su diabolusión, no lo necesitan. Cabe mencionar que, bueno, en mi época las abuelas tejían los zapatitos de lana, de hilo, y eran muy buenos para abrigarnos los pies, porque ahí la creencia definitivamente, bueno, yo aún no le he comprobado, que dice proteger los pies, protegen las enfermedades. Esa es una investigación que está pendiente por hacer de una buena agrupación. Entonces, las recomendaciones que hacemos a las mamás es que el niño no debe usar zapato, ni zapatillas de marca, hasta que comience su diabolusión. Bueno, consideramos y le recomendamos que hay unas medias antidealizantes, que eso sirve mucho para sus inicios, sus primeros pininos, para poder caminar. ¿Por qué le decimos no a los zapatos, no a las zapatillas? Porque son las herramientas, los modelos, que en muchos de los casos comienzan ya desde su nacimiento a tener pequeñas atrofias, a tener pequeñas malformaciones de los pies, porque el niño no se queja, no sabe si lo que le está poniendo la mamá recién se está adaptando al medio ambiente y no sabe verdaderamente que la mamá ahí ya está teniendo una patología, creando una patología en los pies porque las medias le quedan muy ajustadas, porque las medias son sintéticas, porque las medias no son de una fibra natural. Entonces, y a veces en muchos de los casos es de fibra natural, pero tienen unas costuras en la parte de los dedos, y eso es también muy dañino para el crecimiento de estos bebés. Entonces, recomendamos a las mamás que están con gravidez, tener presente uno de los puntos muy importantes, el corte de las uñas, la calidad del material de la media que va a utilizar, así mismo la calidad del material de los zapatos, pero desde sus inicios al caminar. Mientras que el niño no esté, que estamos hablando de cero años, más o menos hasta los 11, 12 meses, no debe de usar zapatos, porque ahí comienzan a crear las malformaciones de los pies. Así mismo capacitamos en que ellos mismos aprendan a saber qué tipo de dedo tiene ese niño. En este caso, por decir, la maqueta que tenemos es un tipo de pie egipcio, donde el primer dedo es más grande que lo demás. Entonces, normalmente en este tipo de antepie no hay mayor problema de callosidades, tanto dorsales como plantares. Entonces, a los papás le tenemos que instruir, no solamente en el uso del calzado, sino también que lleve un control donde el podólogo, para que a partir de cierta edad, sepa recién qué tipo de pie tiene. Porque cuando son bebés, normalmente las mamás están muy preocupadas porque suelen decir que tienen un pie plano, pero no, eso es algo natural. El bebé nace con un tejido adiposo, que el desgaste va a ser recién a partir de que comienza a caminar. Recomendaciones a las mamás de capacitarse, para eso tenemos los consultorios podológicos clínicos. Yo en mi caso, acá en el Instituto Taipodólogo, me encuentro ubicada en la zona de Los Olivos. Yo encantada de absorber cualquier consulta. Inclusive, también me lo pueden hacer a través de las redes. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, o al teléfono 999-171719. Yo encantada de absorber cualquier consulta, porque prevenir es salud. Y más aún, considerando que los pies son el soporte de nuestro cuerpo que nos van a acompañar durante toda la vida que Dios nos permita estar. Por eso, cualquier madre de familia que me esté viendo en este momento, o me esté escuchando, yo le recomendaría, no tengo ningún problema de escribirme, siempre tengo un tiempo en horas de la noche de responder a todos los mails, o a todos los correos que me escriben, así mismo cuando me ponen algunas observaciones en Facebook o en Instagram. Puede inscribirme al correo electrónico instituto.taipodólogos arroba gmail.com o en las redes, en el Facebook, como Instituto Taipodólogos o como Lucía Taip. Yo encantada de absorber sus consultas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!